de Peñalolén, estamos muy felices de estar hoy aquí en el Canal 8, dándoles a conocer a ustedes un poco de lo que es Líderes Solidarios. Mi nombre es Luz Marina Lopera, líder social de Colombia, y estamos acá para contarles un poco de esta gran transformación que venimos apostándole desde nuestros territorios. Y para hacer alusión a eso, nos acompañan hoy unos grandes líderes solidarios. Él es Elkin Retamoso de María Lábaja Bolívar, que a través del programa de Correciclado le está apostando a la construcción de paz de sus territorios. También nos acompaña la señorita Mayra Cardoso, que a través de la Escuela de Formación Política para las Mujeres, quiere apostarle a la construcción de paz y a fortalecer el tejido social. Elkin, bienvenido a este programa, y vamos a contarle a toda la comunidad de Peñalolén, qué es lo que tú vienes haciendo desde tu municipio. Muy buenos días, Luz Marina, muy buenos días, comunidad de Peñalolén. Les habla Elkin Retamoso del municipio de María Lábaja, departamento de Bolívar, anclado en una región que ha sido golpeada por la violencia, que es la región Montes de María. Desde mi experiencia comunitaria he venido liderando muchos espacios a nivel municipal y regional. He estado en la Junta de Acción Comunal, estuve en la red de jóvenes cuando el PDP es. En estos momentos estoy liderando un proceso, un proyecto comunitario que se llama Eco Reciclados, Parque para la Paz San José, que como iniciativa busca crear un espacio para el sano esparcimiento y la recreación, y que a través de este también podamos emprender una gestión personal y comunitaria para mejorar el medio ambiente, ya que este proyecto busca trabajarlo a través de elementos eco reciclados que se puedan recuperar, pero además de eso en él estaremos plantando plantas ornamentales como un motivo para embellecer ese espacio y que sea un entorno agradable a quien lo visite. Además de eso me encuentro liderando un proyecto que el alcalde municipal de María Lábaja tuvo la gentileza de confiar en mí, se llama Laboratorio Vivo de Innovación y Cultura, en el cual buscamos a través de la innovación social, generar espacios de participación a los gestores culturales del municipio. Excelente, Elkin, eso es una muestra de que en Colombia tenemos muchos jóvenes emprendedores. Ahora, Elkin, ¿tú crees que con ese proceso que tú vienes haciendo de líder comunitario, te sirvió de algo para estar en esta experiencia de líderes solidarios? Indudablemente claro que sí, Luz Marina, de hecho el proyecto con el cual participé en Líderes Solidarios nació de un proceso de formación en los Laboratorios Vivo de Innovación y Cultura, creo que ha sido una apuesta y un sueño, no para mí, sino para mi comunidad, porque yo como joven afortunadamente he tenido la oportunidad de disfrutar de esos espacios, pero quiero también informarle a nuestros televidentes que las personas que viven en mi comunidad son personas víctimas del conflicto armado y a raíz de ese proceso de desplazamiento también fue un quebrantamiento en los espacios de recreación y por eso a través de este programa de líderes solidarios que además de tener un fortalecimiento en conocimiento a título personal, también va a ser un proceso para que nuestras comunidades se sientan empoderadas de todos los procesos que a nivel territorial podamos llevar. Excelente, Elkin, tu participación, eso es lo que queremos, que todos los televidentes de Peñalolén se estén identificando con estas historias de vida y sean ellos los que quieran seguir construyendo paz aquí en Santiago de Chile. Ahora vamos con otra invitada muy especial, Mayra. Mayra, cuéntanos un poco qué es lo que tú haces en tu comunidad y cómo estás viviendo esta experiencia de líderes solidarios 2017 acá en Chile. Bueno, muy agradecida, gracias Luz Marina. Soy del municipio de Uribe, departamento del Meta, pertenezco a la corporación PUJA, Pensamiento Unido Juvenil y Activo, somos una organización de jóvenes que le estamos apostando a la paz, estamos apostando a construir paz desde los territorios llegando a diferentes municipios. Es importante empezar a identificar que tenemos que empezar a fortalecer los procesos de otras organizaciones, empezar a establecer alianzas. Entonces, le aposté a este programa con la Escuela de Formación Política para la Paz, que el objetivo es empezar también a formar a los líderes que tenemos en nuestras comunidades. ¿Para qué? Para que ellos aprendan también a participar de otros espacios, como los espacios políticos, los espacios artísticos. Entonces, es importante empezar a llegar a todos los municipios del departamento y ojalá extendernos a todo el país. Y bueno, la experiencia acá en Chile ha sido fabulosa. Primero, tenía mucha intriga, yo, a ver, vamos a llegar a Chile, no sabía con qué personas, porque todos venimos de diferentes departamentos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero ya después de llegar acá y estar en diferentes escenarios, fortaleciéndonos en derechos humanos, en proyectos, conociendo lugares hermosos que tienen ustedes acá en Chile, yo, la verdad, me estoy enamorando de este país, como que me voy a quedar por acá. Pero no, muy agradecida con el proceso y esto es lo que se debe seguir replicando en Colombia y pues en todo el mundo. Gracias, Mayra, por tu aporte. Claro, todos nos queríamos quedar acá en Chile. Ahora, cuéntanos un poco de cómo crees tú que vas a ir a replicar estos grandes conocimientos en tu comunidad. ¿Qué metodología, qué estrategias, qué te ha servido de esto, qué es lo que puedes destacar? Bueno, teniendo en cuenta que este proceso nos enriquece mucho, no solamente como líderes, sino también como personas, es importante llegar a nuestros territorios, hacer el proceso de réplica, buscando establecer alianzas con otras organizaciones. ¿Para qué? Para trabajar las diferentes áreas necesarias en nuestro territorio para empezar a construir paz. Entonces, yo creo que lo fundamental es llegar a establecer alianzas con diferentes organizaciones, para no solamente trabajarlo en mi municipio, que es Uribe Meta, orgullosa de esta tierra, sino también a nivel departamental. Excelente, Mayra. Ahora seguimos con Elkin. Elkin es un joven emprendedor que a través de los ecos reciclados sigue transformando vidas, pero él también tiene mucho talento y quieres hacerle una demostración a ustedes, todos los televidentes de Peñalolén, para que se desgusten con todo el talento que tenemos en Colombia. Muchas gracias, Luz Marina. El buyerengue es un canto ancestral de negro y que además es la vértebra de nuestro municipio de María la Baja. Además, están todos cordialmente invitados a que disfruten de este hermoso festival en su versión número 24, homenaje a la niñez, a realizarse del 7 al 10 de diciembre en el hermoso municipio de María la Baja. Aquí les voy a interpretar un pequeño buyerengue en modalidad sentado o asentado. También aclararles que el buyerengue es una interpretación de palabras maldichas. Entonces, quiero dejarlos con este pedacito que dice América Solidaria, la gracia le voy a dar. América Solidaria, la gracia le voy a dar. Y ya, Peñalolén, aquí le vengo a cantar. ¡Ay, ya, Peñalolén, aquí le vengo a cantar! ¡Ay, hombres de Colombia, nosotros hacemos la paz! ¡Ay, hombres de Colombia, nosotros hacemos la paz! ¡Qué belleza, qué belleza, Elkin, qué bonito mensaje! Eso es lo que queremos transmitir a ustedes, todas las comunidades de Peñalolén. Ahora vamos a hacer un mensaje corto de despedida y una invitación a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento para que se vinculen a estos procesos de paz y que le quieran apostar como nosotros los líderes solidarios 2017 de Colombia. Mayra, por favor. Claro que sí, decirles que la paz se empieza a construir desde nuestros corazones, desde nuestro núcleo familiar. Muy agradecida por estar acá y sigamos construyendo paz desde todos los lugares. Ahora, Elkin, danos un corto mensaje para todos los jóvenes de Peñalolén. A todos los jóvenes de Peñalolén, por favor, decirles que los sueños sí son realizables. Todos los que hoy estamos aquí tuvimos compitiendo con 400 jóvenes que también se presentaron en este proyecto, pero digamos que ha sido una oportunidad para nosotros y para nuestros sueños poder construir paz en nuestro país. Ahora agradecemos a toda la comunidad que estuvo activa, a ustedes en sus casas viéndonos por su Canal 8, al Canal 8 por abrirnos este espacio a nosotros los líderes solidarios. También nos pueden buscar en el hashtag Líderes Solidarios y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Un abrazo, estamos felices de estar acá en Santiago de Chile y con ustedes estuvo Luz Marina Lopera y nuestros invitados de honor. ¡Chao! ¡Muy bien! TV8, el canal de Peñalolén. ¡Gracias! ¡Gracias!